Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol del mundo, la cual tiene los derechos oficiales de transmisión de la Bundesliga, todos los partidos en vivo y en directo, 100% gratis y con comentarios en español. Además con OneFootball puedes informarte de las novedades de todos los equipos, selecciones, ligas y competiciones internacionales, como Champions League y Copa Libertadores. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo en la descripción del video. La polémica del minuto en el fútbol chileno comienza a ver la claridad al final del túnel. Es la que protagoniza Lautaro de Wynn, acusado de no cumplir con sus obligaciones laborales con el jugador Hans Martínez. La denuncia presentada por el club Arturo Fernández Vial hizo que el Tribunal de Disciplina decidiera posponer el debut del Toki en primera B, el último fin de semana ante Deportes Santa Cruz. Sin embargo, en las últimas horas alcanzó el consenso. El conjunto del sur de la región metropolitana llegó a un acuerdo con el defensor nacional, que firmó el finiquito en la jornada de ayer en una notaría de la comuna de las Condes. El abogado de Lautaro de Wynn, Alejandro Preus, informó. Hoy se firmó un finiquito entre Lautaro de Wynn y Hans Martínez, en el cual se terminó la relación laboral que ambos acordaron. Indicó Alejandro Preus. Lautaro de Wynn podrá debutar este fin de semana, en caso de que se reprograme el partido pendiente, o bien el 17 de abril, cuando reciba Deportes Iquique. Johnny Herrera, uno de los últimos grandes porteros del fútbol chileno que seguía en actividad, anunció este martes su retiro del profesionalismo después de no haber continuado en Everton de Viña del Mar. Decisión que tomó sus 39 años y que la venía pensando desde su salida de Universidad de Chile en 2019. Así lo dio a conocer en TNT Sports, instancia donde contó cómo tomó esta importante decisión después de 21 años de carrera, en la cual se convirtió en al jugador con más títulos en la U, con 13 trofeos, siendo parte también del histórico tricampeonato del 2011 y 2012, más la obtención de la Copa Sudamericana. Colgamos los guantes, me retiro del fútbol. Lo pensamos mucho la verdad. Desde que salí de la U tenía ganas de no seguir jugando, de dedicarme a otras cosas. Dejé muchas metas pendientes y estoy a tiempo de retomarlas. Decidí seguir jugando porque le hice caso a mi vieja. Me dijo no les des el gusto a esos huevones. Venimos a Viña, fuimos felices y fue positivo haber seguido jugando estando en Viña. Eso me hizo feliz. Me deja tranquilo con la carrera que hice. Hoy tomó la decisión de dejar el fútbol. No fue fácil. Tuve muchos equipos para seguir jugando. Tres de primera división y me siguen llamando. Indicó Johnny Herrera. Tras hacer oficial su decisión de retirarse definitivamente de las canchas, Herrera se incorporará a programas como Todos Somos Técnicos y Pasaporte Qatar de TNT Sports. Luego de jugar los 90 minutos en el partido de La Roja y Bolivia, todo indicaba que Gany Medel volvía con todo a luchar por un puesto como titular en el Boloña. Sin embargo, el formado en Lucé volvió a resentirse y se era baja en el cuadro que dirige Sinisa Mikhailovich. El pitbull venía volviendo de una rebelde lesión que no le había permitido sumar una gran cantidad de minutos en todo el 2021. Su club el Boloña anunció la situación en un comunicado. Las pruebas a las que se sometió Gary Medel revelaron una lesión de primer grado del solio derecho. La lesión significa tiempos de recuperación de alrededor de un mes. Indica el comunicado. Todo apunta a que el ex capitán de La Roja dejaré Europa a final de temporada. Si bien Boca Juniors parece su destino más probable, existe la ilusión de que regrese directamente a Universidad Católica. De momento solo hay rumores. La búsqueda de un central para satisfacer los requerimientos de Gustavo Quinteros han sido todo un tema en Colo-Colo. Fabrizio Formiliano fue prioridad, pero la negativa de Peñarol impidió su llegada. Misma situación ocurrió con Emiliano Amor. Por este motivo al interior de Blanco y Negro no quieren terminar trayendo la tercera o cuarta alternativa. Y estarían prontos a oficializar que no llegarán más refuerzos durante el semestre. El libro de pases cerrará la próxima semana. 24 horas antes del inicio de la cuarta fecha hasta el término de la primera rueda. Momento en el cual se valorará la posibilidad de incorporar nuevos jugadores al plantel del cacique. La aparición del joven Daniel Gutiérrez fue fundamental para la decisión. En dos semanas volverá Maximiliano Falcón. Felipe Campos trabaja en su recuperación y Mico Albornoz puede ser alternativa de central en caso de una urgencia. Motivos que para la dirigencia fueron más que suficientes para cerrar el plantel. Solo una situación excepcional podría revertir la medida. Guachipato se impuso por 3-0 Deportes Antofagasta en el Estadio Cup. Y consiguió su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana 2021. Donde espera rivales en el sorteo que se realizará la próxima semana. Con goles de Chris Martínez, Walter Massanti y Nicolás Silva. Los comandados por Juan José Lubera se hicieron fuertes. Y dejaron en el camino a los Pumas con un marcador global de 4-0. Tras haberse impuesto por la mínima en la ida con anotación de Claudio Sepúlveda. El entrenador de Guachipato habló una vez finalizado el partido. Mostrándose contento por el resultado pero más que todo, dejando en claro que su equipo buscará competir al más alto nivel. Nuestro objetivo va a ser que intentaremos llegar hasta la última fecha de la fase de grupos. Con opciones de pasar a octavos de final. Más allá de enfrentar rivales de relevancia o jerarquía individual. Intentaremos imponer nuestro estilo de juego. Sé que para un torneo internacional nos podría faltar uno o dos futbolistas de experiencia. Y tienen que ser verdaderamente refuerzos, no incorporaciones. Y sigo sosteniendo que confío mucho en el material que tenemos en el club. Desde el área juvenil. Indicó Juan José Lubera. Si el video te gustó por favor dale me gusta y compártelo. También no olvides dejar tu comentario. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. También puedes seguirme en mis redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!